¡Auxilio! ¡No queda mucho tiempo! Se acabó. Voy a entrar. ¡Va! ¡No! ¡Caramba! ¡Está de pelos! ¡Muy Dios! ¡Me va a chupar el hoyo negro! ¡Me va a chupar el hoyo negro! ¡Me voy a ir! ¿Y qué será de mí? ¡Yo tan bueno que era! ¡Yo te salvo, papá! ¡Ay! ¡No puedo acercarme más! ¡Tienes que saltar! ¡Voy, Nacijo! ¡Maldita, maldita, 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 maldita! ¡Bart! ¿Qué pasó? Pues, tuvimos un tropiezo cuando estalló el propio universo. Pero papá pareció optimista. ¡Me llevo! ¡Homero! ¡Se fuerte, Marge! ¡Debe estar en un mejor lugar! ¡Ay, qué ranazo! ¡Este es el peor lugar! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, pero... ¡Ay! ¡Uy! ¡Pasteles eróticos! ¡Gracias por ver el video!